Secretario, vamos a suspender este importante punto para volver al punto 3, en el cual faltaba solamente la votación. Tiene la palabra el asambleísta José Serrano. Gracias, señor presidente. Hemos procedido a ingresar el texto de la moción reformada, debiendo señalar que en el resumen de cambios realizados al texto del proyecto de ley y las observaciones recibidas por parte de las señoras, señores asambleístas y las bancadas, hemos acogido las siguientes. Sobre la observación planteada por el asambleísta Rodrigo Collaguazo, que se incorpore dos párrafos al final del artículo 278, con el fin de sancionar como otro tipo de peculado cuando los administradores de las empresas públicas, por su acción u omisión, de manera deliberada generen reducción de ingresos, pérdidas económicas en comparación con el ejercicio económico sin justificación alguna de por medio, ocasionando de tal forma la reducción y por ende la pérdida de recursos estatales. De la asambleísta Franklin Samaniego, la observación actos de corrupción en el sector privado. Se acoge la observación y se elimina del párrafo cuarto a los servidores públicos a fin de no generar confusiones o vulneración en torno a la seguridad jurídica. De la asambleísta Helio Peña, observación, se incluye en la disposición reformatoria quinta, en el numeral 2, el plazo de 72 horas, que consta en la disposición décima para contrataciones en emergencia o estado de excepción y de 15 días en periodos regulares. De la asambleísta Marcela Aguiñaga, a lo largo de todo el texto se acogió eliminar las palabras que podrían haber dado paso a subjetividades como cualquier. y se conceptualiza el beneficio inmaterial. Sobre el asambleísta Luis Pachala y también observación planteada por el asambleísta Marcela Aguiñaga y el asambleísta Javier Cadena, se acoge y se incluye el siguiente texto en el artículo 581.1. En ningún caso estos informes constituyen un requisito de admisibilidad o procedibilidad para el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía. De la asambleísta Marcela Aguiñaga se ajusta el artículo 45, número 7, referente a los atenuantes de la infracción penal con el fin de no generar confusiones o vulnerar el derecho a la seguridad jurídica, ya que el número 6 de este artículo establece ya como circunstancia atenuante el colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción. De esta forma se da claridad a la norma y su aplicación. En el artículo 15 del proyecto de ley relacionado con los actos de corrupción en el sector privado, en el párrafo cuarto se suprime a las y los servidores públicos, ya que ellos serán sancionados por los delitos contra la eficiencia de la administración pública, en el ámbito de sus competencias y no como delitos exclusivos del sector privado. Lo que constaba como disposición general primera se la pasa a ser una disposición transitoria debido a que se facilita el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación y delimita de forma precisa la aplicación temporal y material de la misma. Sobre la observación planteada por el asambleísta Patricio Donoso, se hace constar como sanción a las personas jurídicas la disolución. De la bancada Revolución Ciudadana, el artículo 320 en la descripción de la conducta abre un abanico de posibilidades muy amplio y con la altísima subjetividad es peligroso porque no define claramente cuál es la actividad ilícita que se está sancionando. No se comprende el alcance de deberes inherentes a su función. Se acoge y se suprime esta frase. Sobre el artículo 630 y los siguientes, deben eliminarse por cuanto se desconoce los fines de la pena con base a la prevención general y especial positiva y su reforma deviene en inconstitucionalidad. Se acoge parcialmente y se elimina de la propuesta inicial a aquellos delitos sancionados con penas menor a cinco años por no infringir la regla general vigente en este artículo ni caer en inconstitucionalidad. En torno a la reforma del artículo 280, se establecen dos penas por dos circunstancias similares en el primero y séptimo párrafo cuando se refiere al beneficio para un tercero, con lo cual el séptimo párrafo es innecesario y debe eliminarse. Se acoge y se elimina el séptimo párrafo. Finalmente, en la reforma del artículo 285 sobre el tráfico de influencias, se acoge inclusive cuando se ejerza influencia por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. Reforma que también fue, observación que también fue planteada por la señora asambleísta Silvia Salgado. Hasta aquí las observaciones acogidas, señor presidente, señoras, señores asambleístas. He ingresado a la moción pertinente, la misma que solicito a usted, señor presidente, se dé lectura por la Secretaría General. Gracias por ver el video.